Mis días transcurrían sin pena ni gloria y si no fuera porque algún gran hombre en el principio de los tiempos se le ocurrió darles nombres distintos esos días y los organizó en semanas no hubiera podido distinguir entre unos y otros la mía era una desesperación silenciosa un andamiaje invisible que estaba siempre bajo los pies fuera donde fuera, hiciera lo que hiciera tal vez sea mejor llamarla desesperanza que suena menos activa y menos ruidosa mejor así, desesperanza estaba dulcemente desesperanzado sin querer levantarme porque quizás presentía que atravesando el límite de las sábanas contenedoras no existía el piso sino un abismo La tarde del 9 de agosto de 1999 cuando sonó el portero eléctrico estaba distraído y me sobresalté mi taza de café estalló contra el piso era el preámbulo de lo que estaba por venir Ahora me pregunto por qué no me detuve a pensar en el significado del logotipo impreso en la hoja que había firmado apenas había reparado en la figura pero quedó grabada en alguna parte de mi cerebro aquella imagen representaba una carta ligeramente apoyada en un reloj de arena Mi muy estimado descendiente espero que al recibo de la presente carta esté usted bien y que su vida haya sido medianamente satisfactoria La mía lo ha sido hasta cierto punto pero un acontecimiento inesperado y fantástico ha hecho que todo se derrumbara afectando mi bienestar y de esta manera, según sospecho el de toda mi descendencia inclusive el de usted Si su presente es próspero y está conforme le ruego que haga caso omiso de lo que voy a pedirle y tome estas líneas como un abrazo paternal de quien ahora es solo un puñado de cenizas En cambio, si no es así quizás encuentre usted en estas líneas una explicación a su situación y una propuesta para corregirla Me senté en la silla frente al imperturbable reloj de pie Esperaría allí la hora mágica No me atreví a recostarme en la cama Temía caer en el pesado sueño de la ebriedad y perder la ocasión que solo volvería a repetirse en cien años Respiré profundo Luchando por mantenerme despierto mientras la manecilla labrada avanzaba hacia el doce romano El péndulo acompasado era una canción de cuna Tic, tac, tic, tac Solo recuerdo que sentí el roce cálido de sus labios en los míos Su cintura bajo mis manos Los dos cuerpos frágiles e inseguros cayendo sobre la cama Las respiraciones jadeantes mezclándose con el tic-tac Y afuera, el estallido de mil fuegos artificiales Y luego, el sueño complaciente del deseo concretado Las campanadas confusas del reloj o de la iglesia Los gritos de alegría, una sirena resonando Una bocanada de aire fresco Pasos, corridas O tal vez eran caballos Decenas de caballos galopando con prisa para defender el fortín Y un cuerpo tibio estrechado al mío En medio de la batalla La batalla Gracias por ver el video.